LUPILLO RIVERA Hace aproximadamente un año, Lupillo Rivera nos presumía a todos y cada uno de nosotros el nuevo tatuaje que se hizo en el brazo del rostro de Belinda. Para ese momento muchos pensamos, híjole, qué intenso se pasó. Y más porque Belinda ni siquiera confirmaba la relación, lo cual de hecho nunca hizo. Pero ahora fue el propio toro del corrido quien nos deja con la boca abierta al revelar que ya piensa quitárselo. ¿Será que su novia actual ya se lo pidió? ¿O habrá otra razón oculta la cual incluya algo de dinerito? Este es el muro de la fama y en este video te platicaremos de todos los detalles. ¡Bienvenidos! Cuando Lupillo reveló que se había hecho un tatuaje de la cara de Belinda, él también dio a conocer que le hizo una promesa a la cantante, diciéndole que jamás se quitaría su preciosísimo rostro del brazo. Pero ahora al parecer este toro del corrido ya se lo quiere quitar. Y aunque sabemos que no es un procedimiento fácil, no es imposible. Esta confesión la hizo Lupillo Rivera en el programa Venga la Alegría, donde estuvo platicando con la chicuela. Ella le comentó, Ya quítese todos esos tatuajes, nada más déjese el de Jenny Rivera. Lupillo por supuesto no dudó en responder con su característico humor. Y entre risas comentó que muy pronto quitará el rostro de Belinda de su brazo. Este tatuaje tan pero tan polémico, con el que se destapó el supuesto romance que vivieron los coaches de La Voz México. El hermano de Jenny Rivera mencionó lo siguiente, Ya mero, ya mero, ya andamos trabajando ahí. Ahora resulta que me van a pagar por quitarmelos. Y va a estar interesante. Horacio Villalobos, otro de los conductores del programa matutino, les sugirió hacer un videoclip donde grabe todo el procedimiento de cuando le estén retirando el tatuaje. Esto no tanto para generar contenido en YouTube, sino más bien para que esto sea una prueba de que realmente el toro del corrido sí se quitará este tatuaje. Lupillo Rivera sin pena alguna dijo que sí, estaría bien grabarlo y subirlo. El cantante por supuesto no explicó las razones por las cuales él está eliminando el rostro de Belinda. Pero él mismo a inicios de este año aseguró que se quitaría este tatuaje solamente si una nueva novia se lo pidiera. Y como lo hemos visto desde hace un par de meses, a Lupillo se le ha visto sumamente enamorado de una joven mexicana. Acerca de su relación con esta nueva novia, Lupillo dijo que están disfrutando al máximo del amor, que están en espera de ver qué es lo que sucede entre ambos, de si se llevan bien o si pueden tener un futuro a largo plazo juntos. Lupillo también confirmó que la relación que tiene con esta chica es sumamente formal, ya que su novia ha estado conociendo a todos y cada uno de los miembros de su familia. Y todos ya sabemos que cuando empiezas a llevar a una noviecita o noviecito a las reuniones familiares, es porque las cosas realmente van en serio. El tema del tatuaje de Belinda que tiene Lupillo en el brazo es un tema sumamente recurrente. Tan solo en octubre de este mismo año, él aseguró para medios de comunicación que no se arrepentía de haberselo hecho. Durante su participación en el programa de Omar Chaparro, él dijo que no se arrepentía y que era un hombre de verdad. El cantante comentó que él está sumamente consciente de todas las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida y que ahora, a sus 48 años de edad, no daría marcha atrás para nada. Con sus propias palabras, Lupillo mencionó, todo lo he hecho al 100% y lo he hecho porque se me da la regalada gana. Y es que tan solo las especulaciones de que Lupillo ya empezó con el procedimiento de eliminación de tatuaje han estado sumamente fuertes. Esto porque acaba de subir un video a su cuenta de Instagram, en la cual se puede ver que el toro del corrido trae una playera de manga corta. Y a pesar de que mucho le estuvimos buscando, tratando de encontrar el detalle, difícilmente pudimos ver el rostro de Belinda. Pero no sabemos si es porque todavía la manga está un poquito más larga y de plano él lo está ocultando porque el procedimiento ya empezó y poco a poco se le ha estado borrando el rostro de la cantante. O tal vez Lupillo Rivera sigue teniendo a Belinda literalmente en la piel. En estos momentos lo que más nos hemos estado preguntando es ¿por qué Lupillo dijo que le iban a pagar por quitárselo? ¿Pero qué no es al revés? ¿No se supone que tú vas a la consulta, te checan, tú pagas para que te lo quiten? ¿O será que Lupillo Rivera le vendió la exclusiva a alguien? Y pronto veremos cómo realmente sí grabó el video y algún medio de comunicación lo dará a conocer. Este fue el muro de la fama y a mí me interesa saber muchísimo tu opinión, así que déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente y preciosísimo día. Y recuerda, si te vas a tatuar el rostro de tu pareja, piénsalo dos veces. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!